El bachillerato por ciclos es la alternativa para aquellos que no cuentan con tiempo de estudiar pero sueñan con ser bachilleros. Al ser un programa flexible, no pierde calidad pues requiere de una gran autonomía por parte de los estudiantes. Por eso te presentamos los siguientes tips para que disfrutes al máximo esta experiencia. Organiza tu tiempo. No esperamos que dediques muchas horas a tu estudio, sino que las que dediques sean tiempo de calidad. Garantiza recursos que te permitan disfrutar esta experiencia al máximo para que puedas disfrutar de nuestra plataforma y nuestras clases. Contamos con un equipo de tutores de primera calidad, así que disfruta tus clases. Apóyate en tu gestor de desempeño. Es la persona indicada para guiarte y apoyarte en tu proceso académico. Mantén al día tus datos de contacto. Siempre tenemos información relevante de tu proceso académico y es importante poder contar contigo. Sabemos lo importante que es este proceso, así que te invitamos a compartir con nuestra comunidad a través de los espacios de acompañamiento y esparcimiento que tenemos diseñados para ti. En CUEPA queremos que logres tu éxito profesional.